Y ahora de Lumea estoy almorzando con dos invitados de lujo, uno de ellos ha tenido la oportunidad de estar en grandes escenarios, compartiendo alfombra roja, hablo de Sistón Olasco, pero además otra persona que también ha formado parte de mi actividad profesional laboral es Julio César Caballero, porque cuando yo me iniciaba como mujer de noticias, presentamos un noticiero juntos y es un tremendo honor tenerte Julio César. Esos años, pasan los años, son más de 21 años y de verdad es muy grato tenerte al igual que Sistón aquí en el programa. Bueno Sandrita, muchísimas gracias por tu espacio, por fin tengo el honor de que me entrevistes, de compartir acá con Sistón, con tu audiencia, un espacio tan interesante, yo te decía y te lo he dicho y lo digo siempre, Sandra Cosío es la periodista que más sabe de espectáculos, la que mejor está vinculada internacionalmente, así que para mí es un honor. Muchísimas gracias. No, y Sandra es la tricolor viviente, porque la verdad que Sandra cuando llega a cualquier playa extranjera, habla de su país como nadie, así que yo me convencí de venir a mudarme aquí a Bolivia, porque la verdad que Sandra, creo que es de las pocas mujeres que yo puedo decir es repatriota, yo creo que si algún día quieres hacer un monumento a alguien, aquí en la vancer sería a ti, porque la verdad que eres más que 100% boliviana y siempre se lo digo a todo el mundo, Sandra tiene la tricolor muy bien pegada, así que chévere, chévere, y es mi segunda otra vez, ves aquí, así que felicísimo y de compartir con tantos años de experiencia, sobre todo en el rubro de lo que es la televisión. Claro que sí, imagínate que Julio César regresa a la televisión, eso yo siempre me preguntaba, un hombre con tanto valor, que ha dado tanto aporte al periodismo, que además ambos hemos compartido de poder trabajar con uno de los íconos del periodismo en Bolivia, como Oscar Zambrano, ¿por qué no regresa a la televisión? Así que yo estoy feliz de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Sé que ya tu programa lleva tu nombre, Julio César Pregunta. Caballero Pregunta. Caballero Pregunta. Sí, sí, Caballero Pregunta. Y ya empieza, ¿desde cuándo? Contame los horarios, con quiénes son los entrevistados estelares. Bueno, te cuento lo siguiente, hemos logrado un convenio con la cadena CNN, que tiene un producto que se llama New Resource, es un servicio que da a los canales que están afiliados, donde hay la posibilidad de tener todo su material en HD y los contactos que tiene la cadena. Yo sé que vos sos muy amiga de la gente de CNN. Está llegando Isabel Bucarán, que es la directora de CNN para Latinoamérica, así que espero que podamos compartir. Pero va a ser lindo, ¿no? Va a ser lindo compartir, sé que tenés una excelente amistad con la gente, como Cala, por ejemplo, que has estado. Yo estuve en la conferencia de Cala, invitado por vos, estuve ahí en la CAINCO, aplaudiendo a un personaje como el que trajiste. Entonces, sí vamos a usar este recurso de New Source, que la cadena en la que estoy saliendo va a comprarlo y tenemos obviamente la colaboración.